Nada más porque nació Juan Carlos. Ah, nada más. Hay otro en Monterrey. Ah, sí. En una entrevista con don Pedro Rivera nos compartió su historia de amor con doña Rosa, la mujer que para muchos fue robada de su casa a manos de él. Pero, ¿qué tiene que decir el empresario frente a esto? No exactamente me la robé, yo ya le había dicho que se iba conmigo y no quiso. Ajá. Entonces ya después dijo que sí y nos fuimos. Según su relato, a la edad de 15 años que tenía doña Rosa y él, 16, decidieron escaparse. Esto después de que los padres de Rosa no les festejaran su fiesta de 15 años. Y como consecuencia, su huida destapó la furia de la familia Saavedra, tomando represalias en contra del susodicho. Me tomaron preso porque tenía orden de apresión. Preso durante tres meses, su suegro lo condicionó dejándole dos caminos. Quedarse tras las rejas o casarse con Rosa. Es por ello que pese al gran disgusto que causó en la familia, optó por formar su propio hogar con la mamá de Jenny Rivera en 1963. Sostuvo su casa con la venta de cachitos de lotería y lavando autobuses de cargo. Años después, decide llevarse a doña Rosa y a sus hijos a Estados Unidos, donde llegaron a Culver City. Y luego ya de ahí nos movimos para Long Beach. ¡Qué bien! Pero pese a ser católico, el productor musical no pudo guardarle fidelidad a su esposa, llevándolos al divorcio. Luego de haber formado una hermosa familia en Estados Unidos, doña Rosa dejó salir la fiera que llevaba adentro y lo buscó por todo sitio, persiguiéndolo con un martillo. Claro está que ambos tomaron caminos separados luego de tanta desilusión, pero continuaron trabajando juntos. En 2008, el día 15 de abril. Y ahorita siguen separados. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Nodal engañó a Kazoo con Influencer y así lo ventila. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.